La temporada de Edson Álvarez está siendo espectacular, cracks. El machín es titular indiscutible. El Ajax prácticamente va solo para ganar la liga y el mexicano ha destacado por sus cualidades a la hora de robar balones. Edson habló de las críticas que recibe por la afición mexicana. El mexicano habla, el mexicano habla y no tiene ni la más mínima idea de lo que pasa por acá. Mucha, como lo dice, somos muy pocos mexicanos que estamos en Europa y los cuales, como somos pocos, los pocos que estamos somos el foco de atención y llueven críticas por todos lados. Pero bueno, hay que aprender y disfrutar también. Disfrutar que no cualquiera puede estar de este lado y bueno, como te digo, disfrutar, aprender. Y bueno, la gente siempre va a hablar, no pasa nada. Eso fue lo que dijo el machín para guerreros aztecas. ¿Ustedes qué opinan de lo que dice? Chequen el video completo en el link que está aquí en la descripción. Y si quieren estar siempre muy bien informados de lo mejor de la Liga MX y de los mexicanos en el extranjero, tienen que suscribirse a Cracks MX. Esto con Edson, pero lamentablemente la otra cara de la moneda en Holanda la vive Eric Gutiérrez. Poco a poco el Guti iba sumando minutos después de estar un buen rato lesionado, aunque no podía ganarse la titularidad. Lamentablemente para el ex de los Tuzos, luego de no entrar en la última convocatoria, el PSV informó que Gutiérrez ya está en México para recuperarse de una lesión que lo dejará fuera el resto de la temporada. El club no reveló la zona afectada ni que tiene, pero pues Eric ya no jugará más. Cracks, ¿cómo están? Les saluda Juan Carlos Zamora desde Aguascalientes. Hoy dábamos a conocer a través de las redes sociales una noticia que va a ser importante para el fútbol mexicano y es que por primera vez un grupo de inversionistas norteamericanos estaría interesado en entrarle al fútbol mexicano. Se trata, por supuesto, del grupo encabezado por gente como Eva Longoria, como Mesut Ozil, como Kate Upton, junto con ejecutivos de equipos de la MLS y del fútbol de Inglaterra, quienes ya se encuentran en negociaciones y muy avanzadas con la familia Tinajero, propietarios de Los Rayos para hacerse de un porcentaje dentro de este equipo y con ello, pues bueno, marcar una nueva época en el fútbol de nuestro país ya con inversiones de los Estados Unidos. La intención principal es inyectarle dinero e ingresar al fútbol mexicano. Sin embargo, no hay hasta el momento planes de que se vaya a cambiar de ciudad el equipo y de que se vaya a modificar el nombre o los colores, por lo que todo sería únicamente en el tema financiero y el control deportivo estaría todavía a cargo de la familia Tinajero. Habrá que ver qué tal le viene al fútbol mexicano y si es la primera de muchas inversiones que podrían llegar en los próximos años. Un gusto saludar a los amigos de Cracks. Lo único que hacen estos cabrones es venir a chingar y firmar contratos para ganar el 10% del sueldo del jugador. Esto dijo el Tuca Ferretti luego de las críticas del representante del Diente López. Pablo Guedes renunció a la dirección técnica de Xolos. Miguel Herrera llegaría en su lugar. Con 70 mil dólares, la CONCACAF ayudará al Arca High de Haití para que pueda jugar contra Cruz Azul en la CONCACAMPIONS. La verdad, yo el torneo pasado tenía mejor nivel. No soy ciego y me doy cuenta. Declaró Santiago Jiménez delantero de la máquina. Paul Aguilar no se ha retirado y esperará una buena oferta para volver a las canchas. Reveló en medio tiempo. Y bueno, Cracks, hasta aquí llegamos. Si les gustó este video, no olviden dejarle su like y compartirlo. Sigan todas las redes sociales oficiales de Cracks MX y suscríbanse a toda la familia Cracks. Nosotros nos vemos muy, muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!